Muy buenas Pokémaster, yo soy Chiviki y mañana día 30 de agosto tenemos el segundo maestro de aniversario En este caso, Lucario y la waifu Fintia, ¿ok? Vale, maestro, donde también tenemos el eventillo de aniversario, donde tenemos pues eso, un evento de historia Con sus combates y demás, como siempre, sacaremos el emblema de platino y todo eso, ¿vale? Y también un combate extremo, donde tenemos a la vieja sabrosa Gaia y a Lorelei, ¿vale? Me hubiese gustado subir también los vídeos de estos eventos, pero chavales, suelo subir los vídeos al día, no me da más tiempo a más Así que mañana igualmente haremos el combate extremo y subiré el vídeo y listo, ¿vale? Y así ya lo tenemos hecho Chavales, vamos a empezar con el análisis de Fintia con Lucario, habrá directo mañana también, lanzando por ella seguramente sí Y chavales, vamos a Lecaña porque es un Pokémon Ardo bastante bueno, pero tiene una pega muy, muy, muy grande para mí Y veremos cuál es Fíjate que era mi Pokémon favorito cuando salió, de los tres del aniversario, pero tiene una pega que dije, hostia, cuidado aquí, cuidado aquí Vamos a ver lo que pasa Chavales, Fintia y Lucario Ya sabéis que utilizamos el nuevo formato de fichas, vamos a utilizar la página de Pomatools, ya sabéis la de los tableros Porque aquí también está bastante bien el diseño que tiene y aparte está totalmente en castellano perfecto, así que vamos a verlo desde aquí ¿Vale? Y haremos los pros y los contras y si queremos tirar a este manejo, ¿vale? Pues chavales, comenzamos Ahí tenemos a Lucario, un support de tipo lucha débil al fuego ¿Vale? Espectacular Vamos a ver luego cómo es el diseño de sus trajes Ahí lo tenemos, el traje normal está muy guapo Muy guapo, ¿vale? Y fijaos también en el traje X Que tiene, que está bastante guapo también Así de color más azulito, más claro Y con colores más blancos Muy guapo los dos Me gusta más el normal, porque son más colores de Lucario, sinceramente Pero oye, que el X también está bastante bien, ¿eh? Así que ni tan mal, chavales La waifu cintia lo vuelve a hacer Ahí estamos Seguimos Vamos allá Vamos con las estadísticas Recordad que este Pokémon tiene mega evolución ¿Ok? Tenemos 689 de salud Que no está nada mal Ataque 237 Que no utiliza Ataque especial Cuidado con esto 326 Un support con un ataque bastante potente Como veis 326 Espectacular Pero lo mejor de todo no es su ataque Sino sus defensas 307 y 307 en base Que está muy, pero que muy bien, chavales Y velocidad 286 Destacamos sus defensas Vamos a ver cómo se nos quedaría En forma mega Pau 368 368 Top Yo diría que no sé si llega a ser el top 1 Pero es Si no es el top 1 Es el top 2 En defensas ¿Vale? Y como veis Cubre tanto el físico Como el especial Muy, muy, muy bueno Lo ponemos en X Y se nos quedaría en defensas De 416 416 Este Pokémon Hay que subirlo a X Aunque sea a 1 de 5 Chavales Porque fijaos Que cantidad de defensas tiene ¿Vale? Así que Merece mucho Pero mucho Va a tanquear como un cerdo Chavales Va a tanquear Como un puto camión Y nos vale para cualquier tipo de equipos Chavales Es verdad Ahí estamos ¿Vale? ¿Queréis ver a 150? Ah, no se puede Bueno 140 140 Una puta máquina ¿Vale? Una puta máquina Volvemos a su forma normal Y empezamos con sus movimientos Primer movimiento Onda vacío Que es la que tiene también El Lucario de De Corina ¿No? Poder 24 de potencia 100 de precisión Sin efectos secundarios Me gusta ¿Por qué? Porque es un ataque Es una sola barra Y ya sabéis Que para los support Siempre viene bien Un ataque de una sola barra ¿Vale? Para ir spameando Y así no gastar muchas barras Porque las barras Se la van a cargar De gastarlas El atacante ¿Vale? O el sabotaje Pero el support No tiene que gastar barras Chavales El support simplemente Es para ayudar Y gastar las menos barras posibles Porque en daño No vas a hacer con él ¿Vale? Así que está mal También tenemos en mi tablero Una habilidad para onda vacío Donde puede hacer retroceder Y puede paralizar Con onda vacío O sea que Aparte de spamearla Vas a hacer cositas Que ahora veremos Que es lo que hace Veremos el tablero también O sea que onda vacío Muy muy bien Me gusta Ataque de una barra Seguimos Vamos con la poción Pues chavales Un Pokémon support Que tiene pociones Siempre es garantía Para combates largos Para En plan Para un combate de estos De legendario Donde te van dando vida Pues metes una poti También tenemos Pericia curativa Tenemos recarga pociones Como suele ser habitual En este tipo de Pokémon Curadores Así que chavales Poción Let's go Siempre garantía Aprobado por Chibikin ¿Vale? Pociones Ni tan mal Y seguimos con un ataque Se llama Esfera Aural S Que es un movimiento Sincro ¿Vale? Movimientos Sincro Son aquellos que se desbloquean Bajo ciertas condiciones Como el rayo ese de Pikachu Que hemos visto De hasta ahora ¿Vale? Pues segundo Pokémon Que tiene también El movimiento Sincro Vamos a ver como funciona Y fijaos que tiene Dos usos ¿Ok? El de Pikachu de A's Tiene un solo uso Este tiene dos ¿Vale? Vamos a verlo Potencia 84 ¿Ok? Y vamos a ver Bueno, precisión no falla Y cuando se activa Cuando golpean al usuario Con un movimiento de ataque Dos veces Es decir Cuando recibes dos golpes Ya puedes utilizar El movimiento Sincro ¿Vale? Y tienes dos usos Ya se desbloquea Y puedes usarlos Cuando tú quieras Dos usos ¿Ok? Y recordar que Pegas bastante bien En cuanto al viene siendo El ataque especial Es alto Entonces Golpeas bien Golpeas bien No vas a meter Un ataque muy potente Así en plan Roto Pero vas a quitar vida ¿Ok? No está mal Y se desactiva Cuando se usa Este movimiento A cierta Si vamos a decir Se desactiva Cuando lo utilizas ¿Vale? Seguimos Aplica El efecto Aparte de cuando lo utilizas Aplica Aceleración de barras ¿Vale? Vas a llenar barras Rápidamente Para apoyar a los aliados También Y aumenta El efecto O sea De un contador físico A todos Los aliados en dos Y aumenta El efecto De contador especial A los aliados en dos Es decir Aparte Vas a subir Dos contadores físicos Y dos especiales Let's go ¿Vale? Como veis Muy bien Llena barras Te da contadores físicos Y contadores especiales Es un Pokémon Muy polivalente Para apoyar A los aliados Para tanto físicos Como especiales Perfecto Seguimos Nos vamos ahora A este pedazo De busteo Yo diría que es el mejor Que puede tener un support Este busteo Chavales Es de un solo uso Pero chavales Aumenta La defensa física Y especial De todos los aliados En un más cuatro ¿Vale? Pero Aumenta En un más seis Si está La zona de lucha Activa Lo cual va a ser Siempre Porque este Pokémon Al entrar al combate Te pone la zona de lucha Te metes el primer busteo Y en un turno Tienes un más seis De defensa física Y un más seis De defensa especial Top Este movimiento Stop O sea Es el movimiento Que todo support Debería tener Un Pokémon Que con un solo turno Te buste En un más seis En ambas defensas A todos los aliados Y este lo tiene No necesita más ¿Vale? En un turno Full defensas Para combates rápidos Está muy bien Para combates En modo elite Donde el rival Te pega muy fuerte En los primeros turnos También Te metes las siete defensas Y tanqueas genial Por eso digo Este Pokémon Es tan polivalente En físico Y en especial Por las dos defensas Te da contadores Físicos Y especiales Y aparte La curación Que siempre Nos viene bien Para cualquier tipo De combate Es un Pokémon Polivalente Al cien por cien ¿Ok? Cien por cien Espectacular Seguimos Movimiento compi Mega evoluciona Y bueno Mega evoluciona ¿Vale? Ahí tenemos la potencia Y tiene mega evolución Vamos con las habilidades Que tenemos Habilidad de Sino La habilidad maestra De Sino Ya sabéis Aumenta la potencia De los compis Aliados En un 10% Mitiga el daño En un 20% ¿Vale? Esto para los Pokémon De Sino Y de manera Sabéis como funciona Esa pasiva ¿No? Pues listo Vamos con las pasivas Tochas Las tochas No Las suyas Endereza Endereza de Cintia Crea una zona de lucha Al entrar al combate ¿Ok? Y crea una zona de lucha Después de un movimiento compi Es decir Tenemos Dos zonas de lucha Una Al entrar al combate Y dos Al meter el compi No dice Que se active solamente Una vez por combate Después del compi O sea Imagino No lo especifica Pero imagino que será así Que cada vez que haces el compi Activas zona lucha Infinitas veces Porque no especifica Que es una zona B Si no lo hubiese especificado ¿Vale? Entonces tenemos zona de lucha Al entrar al combate Y cada compi que hagas Pues activas Otra zona de lucha más Y veremos Que aquí está la pega Tan grande Que yo le pongo a este Pokémon Vamos a ver ahora por qué Primero vamos a ver las pasivas Seguimos Probabilidad De un 40% De hacer que todos los compis Recuperen salud Cuando El movimiento de ataque De usuario Acierta Es decir Tenemos Probabilidad De un 40% De subir un poquito De salud A los aliados Cuando golpeamos nosotros O sea que está muy bien Porque vamos a estar Spameando La onda vacío Sin parar Pum 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 Pues más o menos La mitad de las veces Un poquito menos Subiremos un poquito De salud A los aliados Que no está mal ¿Ok? Y tenemos también Entrada siguiente Mitigación de daño Aplica El efecto Siguiente Mitigación de daño Al entrar al combate Mitigación de daño Sabéis que Tanqueas un golpe ¿Vale? Un golpe Realmente no es tan bueno Esto No porque sea malo el movimiento Sino porque lo hace Al entrar al combate Y es A ver Espérate Espérate que hay más El primer turno Aunque te meten Un golpe Tocho Como el rival No da tiempo A bustearse No te van a meter Un ataque muy potente Aparte que tienes Muy buenas defensas Pero Recordar que Al entrar al combate También se aplica Cuando el Pokémon Lanza el movimiento Compi Y mega evoluciona Pues cuando Un Pokémon Mega evoluciona Se considera Que vuelve a entrar Al combate Entonces Tendrías Otra mitigación De daño Ahí sí que es La útil La primera no es muy útil Porque el primer golpe Lo vas a tanquear fácil Pero después del compi Ha pasado unos turnos El rival Se ha busteado Y tenemos una segunda Mitigación de daño Al entrar al combate O cuando lanzamos El compi Ahí sí es importante Este mitigación de daño Porque ahí el rival Ya está busteado Y le puede pegar fuerte ¿Vale? Aquí es la buena ¿Vale? Perfecto Mega evolución No cambia nada Seguimos teniendo La onda vacío La poción Esfero Aural S Y los bustos Iguales ¿Vale? Y las pasivas Iguales ¿Vale? Fijaos que No cambia nada Vale Ahora vamos a poner La mayor pega Que yo le veo A este Pokémon Y es Esto La zona de lucha Es un pro muy grande Pero también tiene un contra muy grande Os explico por qué Las zonas Duran Tres turnos ¿Vale? Tres turnos ¿De acuerdo? Que es lo que pasa Que es justamente Cuando Tú vas a lanzar El movimiento compi La zona de lucha Se acaba Justamente ¿Vale? Es decir Tú entras al combate Metes zona de lucha Haces tus ciclos de ataques Y cuando vas a lanzar el compi Justamente La zona de lucha Ha acabado Y lanzas el compi Sin la zona de lucha Sin la zona de lucha activa Lo digo Por si queréis jugar Con el pato Más lucario Pues Lucario te va a dar La zona de lucha El pato va a golpear Pam, pam, pam Y cuando quieres lanzar El movimiento compi Con el pato Para reventar A todos en área La zona de lucha Se acaba Justamente En ese compi Y lanzas el compi Sin la zona de lucha activa ¿Vale? Tenerlo Muy en cuenta Que Para hacer El máximo año posible Cuidado Que no puedes hacerlo Con Con eso La única manera De hacerlo Es bajar Tres contadores Para ahorrar Un ciclo de ataques ¿Vale? No vale con bajar Un contador O dos Tienes que bajar Tres contadores Para poder Lanzar El compi Con la zona Activa De zona de lucha ¿Vale? ¿Quién lo puede hacer? Pues lo puede hacer Por ejemplo Con Deoxys Que baja Tres contadores Puedes hacerlo Con Con Pikachu Bajaba Tres contadores También me parece Pikachu de Ash Creo que Recordad que también Y Pues Snorra Pu ayudar a bajar Contadores Y demás ¿Vale? Entonces Tú pues Te puedes Digamos Escavar Pues Hupa También lo puede hacer ¿Ok? Tendrías que llevar A Hupa O algo así Junto con el pato Y junto con Con la zona de lucha Pero ya estarías perdiendo potencia En busteos para Silfred Porque necesitas un Pokémon Para bustear a Silfred O un Dalus Praticado con Snorlax Y Lucario Para tal Un Kaleo también puede ir bien ¿Vale? Para ir pegando fuerte Pero como veis La zona de lucha Se acaba justamente Cuando lanzas el movimiento Compi ¿Vale? Así que lanzas Pero igualmente Silfred golpea igualmente fuerte Con su ataque de 4 barras El pato Lo digo porque Es el Pokémon que más usamos Para lucha Y pues vas a golpear muy fuerte Con asalto estelar Con 4 barras Con la zona de lucha activa Durante todos esos turnos Así que está bien ese aspecto ¿Vale? No es tampoco una pega muy grande Pero oye Es importante ¿Vale? Vamos ahora al tablero Porque tenemos casillas muy buenas Ojito Tenemos aquí Entrada furor 1 Te baja un contador compi Al entrar al combate Ahí tenemos un contador menos Le bajas otros 2 más Con el Snorlax Y puedes hacerlo Como os he dicho Al meter el compi Con la zona de lucha activa ¿Vale? Ahí tenemos Entrada furor más 1 Esta entrada furor Entra Se activa Cuando entras al combate ¿Ok? Y también Cuando Mega evolucionas Vuelve a entrar al combate Se baja otro contador más ¿Vale? Zona de lucha En velocidad De movimientos De la barrita Zona de lucha al año curativo Te cura Durante la zona de lucha 50% De las veces Cuando haces algo Con zona de lucha ¿Vale? Ojito con esto Onda vacío Parálisis 50% de paralizar al rival Cuando metes onda vacío Ni tan mal esto ¿Eh? Y también 50% de confundir al rival Cuando metes onda vacío Confundes y paralizas Muy bueno esto ¿Eh? Luego aquí tenemos Pericia curativa Tenemos una y dos Pericia curativa Lo cual sería Un 60% de poción Y 30% de recargar pociones Y otro 30% más ¿Vale? Así que Muy muy bien esto ¿Eh? Muy muy bien esto Pericia curativa Así de más Tenemos Defensa potenciadora A más defensa Más potencia Con tus golpes Esto no es que sea de lo mejor Porque realmente Somos como un support Pero oye No está mal ¿Vale? Luego tenemos aquí Recargador de Movimientos Para el busteo Para que el busteo Tengamos uno más Igualmente no es muy útil Porque nos busteamos En un más 6 En un turno Así que no hace falta Bustarse más Pero bueno Inmunidad bajada de start No está mal Así empieza que te bajen Defensas Velocidades Y tal Bien Siguiente Primer movimiento Voy a poner así mejor Es que no sé Cómo ponerlo exactamente Para que se vea Ahí creo que es mejor Vale Ahí está Primer movimiento Siguiente sin coste Después de El compi En cada combate Nos damos el compi Y el siguiente movimiento Va a ser gratis Para todos los aliados Que no está mal Onda va a ser llena barra Gastamos una barrita Pues con esto Puedo gastar 0 barras Y Probabilidad de 100% De aumentar el crítico A los aliados Cuando usamos Un movimiento Con cada onda vacío Podemos subir Uno de crítico Que es lo único Que le faltaba a este Pokémon La onda O sea El crítico ¿Vale? Es lo único que le faltaba Pues aquí Lo tenemos ¿Vale? Ahí está Vamos ahora a ver Los pros Y los contras De Lucario ¿Vale? Vamos a verlo Comenzamos A ver Vamos a poner esto aquí Ahí Ahí estamos Vamos Primer Los pros Número uno Top defensas Espectacular Recordad que tenemos Unas defensas De 368 368 Y con X Se convierten en 416 416 Top defensas Chavales Aparte La sube en un solo turno Es espectacular Es el Pokémon Defensivo De ensueño ¿Vale? Defensas en un turno En un más 6 Para todos Top defensas ¿Ok? Siguiente Zona lucha Pokémon único Primer Pokémon Y único Pokémon Que tiene zona de lucha Eso lo hace ya Un Pokémon muy valioso Para este tipo de Pokémon De tipo lucha ¿Vale? Para golpear con el pato Con Budwole Para golpear con Keldeo Para golpear con Yo que sé Con Galate Con que queráis Zona de lucha Top Para apoyarlo Aunque no golpes muy bien Con el combi Porque no dará tiempo Seguramente Pero En general Vas a golpear mucho mejor ¿Vale? Siguiente Las curaciones Muy Muy buenas Porque tenemos La poción Que siempre es buena Y también tenemos Con cada golpe que hagamos 40% De recuperar salud A todos aliados Curaciones Buenitas Aparte Con la zona de lucha curativa Donde cuando se activa Puedes hacer Subir también Curar con zona de lucha activa Y demás Muy muy bueno también ¿Vale? Y sobre todo La más importante O de las más importantes Que es Polivalente Entra En todos Los equipos Todos No importa cuál Porque te da Como veis Las defensas Físicas y especiales En un más 6 Te da contadores Físicos y especiales En un más 2 Te cura Que siempre es útil Y En general Es un Pokémon Que entra En cualquier tipo de equipo ¿Vale? Ahora sí Vamos A lo que viene siendo Las Los puntos negativos Para mí son dos Primero El crítico Que no tiene crítico De base de por sí Ya sea demasiado roto Tiene también encima de crítico Pero bueno Lo tienes con el tablero Recordad que tenemos una casilla aquí Que es esta Que es que te daba crítico En cada acción que hagas Si haces un tablero Y lo hacéis más o menos Con crítico Engancháis esta Y oye Te vas a subir crítico En cada golpe que hagas Ahí se salva ¿Vale? O sea De por sí no tiene crítico Pero con tableros Sí lo puedes conseguir A nivel 3 ¿Vale? Así que cuidado con eso Así que esta casilla Es muy buena Para soportar el crítico también ¿Ok? Aunque si lo vais a llevar Realmente Si lo vais a llevar Con el pato El pato será crítico a full Así que no te hace falta Esta casilla Porque el pato ya tiene crítico ¿Ok? Pero bueno Para otros tipos de equipos Sí que es buena casilla esta ¿Vale? Y como no También la duración Como hemos dicho antes El problema que hemos dicho Que tiene este Pokémon Que es la duración De la zona de lucha Que no llega Al movimiento compi ¿Vale? Son 3 turnos 3 ciclos Y el compi Ya está desactivada Y no puedes lanzar En la zona de lucha Con el compi activo Entonces Cuidado con eso A menos que baje 3 contadores Es el único Pero que le puedo dar A este Pokémon Igualmente sigue siendo Muy top Y es espectacular Es espectacular El bicho ¿Vale? Este bicho es muy bueno Perfecto ¿Os ha quedado más o menos claro ¿Verdad? Es un muy buen Pokémon Que entra en cualquier equipo Y es digno de ser un maestro La verdad La pregunta ¿Debemos lanzar Al banner De Lucario? Mi respuesta Es Sí Pero si no lanzas No pasa nada ¿Vale? ¿Es el top support Del juego ahora mismo? La pregunta es ¿Está por encima de Jojo? Son más o menos iguales Muy parecidos Cada uno tiene su zona Jojo por ejemplo Tiene el Sol Este tiene zona lucha Cada uno va en su En su campo Jojo defiende Muy muy bien Y Lucario También lo hace Creo que En rapidez Este es mejor Porque te da defensas En un solo turno A full Jojo necesita un poquito Más de preparación Pero en general Yo diría que sería El Pokémon support De ensueño En cuanto a En cuanto a defensas En cuanto a defensas Yo diría que sí Merece la pena A ver Si tenéis Pokémon ya Support Que son muy También Deoxys Está muy bien Para defender Y cosas así Pero este Pokémon Lo tiene todo Lo único que le falta Es el crítico ¿Vale? Es el crítico Que como digo Lo suples con la casilla Que os he dicho O con el mismo atacante Si que os he gustado El crítico No pasa nada Pero como veis Es un Pokémon De ensueño Con defensas Altas Que es lo más importante Para un support Con curaciones Que también está muy bien Y encima de todo Es polivalente ¿Merece la pena Lanzar por él? Sí Evidentemente sí ¿Lo quieres skipear? No te lo recomiendo Sigue siendo un muy buen Pokémon A pesar de la zona de lucha Que no llega al compi Pero como veis Sigue siendo el Pokémon Yo diría No sé si estaría En top 1 2 o 3 De support Del juego Directamente ¿Vale? Top 1 2 o 3 Me da igual Si quieres poner Primero Jojo O segundo este Estaría entre Jojo Y este Y Deoxy Seguramente Los tres mejores Support del juego En cuanto a Lo malo que veo Si no de la Dereterminación Porque sigue siendo Durante esos turnos Aunque no sea Con el compi ¿Vale? Pues chicos Hasta aquí Mi análisis De Lucario Muy bueno también Sobre todo También me gusta Lo de la onda vacío Que te golpee Para Lizi Confunda Que eso es bastante útil Cuidado Así que chicos Ahora sí Despedimos el vídeo Like Suscribos Para más Decidme en los comentarios Si vais a lanzar por él Yo sí que voy a lanzar por él Ya os lo digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Like Suscribos Para más Apuntad El soltó que tenéis En la descripción Soltó de gemas Y calza de pirik En la descripción Chicos Nos vemos Y seguimos Con aniversario Con más Pokémon Master Y mañana ya sabéis Que tenemos también Nuevos eventillos Con el evento De este De aniversario Con rojo Y cintia Y el combate extremo Que subiré el vídeo mañana Para completarlo Chicos Ahora sí Nos vemos Con un vídeo más Vámonos Chao Vámonos